Hoy presentamos Los cojones de Chávez Carromero está embarcado Y, detrás de un castrista, se esconde un oportunista Hasta hace pocos días el presidente Chávez andaba llorando por las iglesias rogándole a Dios por su salud Ahora anda en plena campaña electoral ofendiendo y cagándose en la madre de todo el mundo Escuchemos No le faltó tiempo Le faltaron cojones ¿A qué le faltó tiempo? ¿Eh? Le faltaron cojones Sin embargo, a mí nunca me engañó Yo sabía que el muy gilipollas no tenía cáncer nada Lo operaron de un quiste en el culo y exageraron para que ganara las elecciones por lástima Pero el pueblo venezolano no mordió el anzuelo Entonces decidieron olvidarlo del cáncer y quedarse en el poder por sus cojones Porque si pensáis que Chávez va a entregar el poder si pierde las elecciones, estáis pensando mierdas Capriles Radonsky pierde las elecciones aunque el 80% de los venezolanos voten por él Porque Radonsky no tiene mucho que perder, pero el presidente Chávez y sus secuaces saben que si pierden el poder, pierden hasta el culo A Carromero le tocó bailar con la más fea Resulta que la dictadura cubana le va a meter 7 años por las costillas Y para acabar de ponerse fatal, las autoridades de su país justifican a la dictadura retirándole los documentos de conducir Pero peor aún Su partido político se ha metido la lengua en el culo No digo yo si el sueco se hace el sueco Después de lo que le ha pasado a Carromero, el político sueco es capaz de meterse debajo de una piedra hasta que el gallego salga de prisión Porque el muy come mierda se ha dado cuenta de que con los castristas es mejor meterse la lengua en el culo que decir la verdad Mi abuela me decía Los castristas son como los fantasmas No existen Y es la puta verdad Detrás de un castrista vais a encontrar un oportunista Por ejemplo Todos los castristas que en Cuba se hacían más fidelistas que Fidel, ahora están en Miami haciendo todo lo contrario La muestra se puede encontrar por doquier Lo mismo en la tele, en la radio, que en una panadería Por eso yo no creo en nadie La muestra más reciente es el periodista oficial que se ha quedado en Londres El tipo era un fidelista del carajo Había viajado con frecuencia al extranjero en la voz de reportero Cubrió los Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro en el 2007 Las Olimpiadas de Beijing en el 2008 y el Campeonato Mundial de Béisbol en varias ciudades de Europa en el 2009 La Copa Intercontinental de Béisbol en China en el 2010 Así como el premundial en Puerto Rico el año pasado Era un panelista frecuente en el programa televisivo Mesa Redonda Punta de lanza del aparato propagandista cubano Comía Fidel aderezado con Raúl y cagaba revolución Pero lo más interesante de todo esto es que dentro de poco lo escucharéis por la radio de Miami O de jefe de redacción deportiva de algún canal local Porque así son los castristas Un cargumen de oportunistas Y así somos los capitalistas Una partida de comendienes Hasta aquí el Noticatungo de hoy Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.